Me gustaría presentaros la asignatura de matemáticas financieras y presentarme yo también. Soy Adolfo Aparicio, voy a ser vuestro profesor en esta asignatura y aquí lo que vamos a ver es un enfoque hacia el tema de finanzas desde el punto de vista cuantitativo. Esto es, vamos a centrarnos en la valoración financiera. Lo que vamos a hacer es abordar tres bloques que estructuran la materia, tres grandes bloques. El primero es el de operaciones simples, ahí vamos a trabajar con un solo capital que lo que vamos a hacer es moverle a lo largo del tiempo o bien capitalizando o bien descontando según ciertas leyes financieras. También vamos a trabajar con el tanto nominal y el tanto efectivo que son conceptos muy importantes en finanzas y aplicaremos al caso de las letras del tesoro que es un activo de renta fija a corto plazo que se utiliza en todos los países con un sistema financiero desarrollado. El bloque 2 es el bloque de rentas, ahí ya no vamos a trabajar con un capital sino con un conjunto de capitales que vamos a mover o bien a su valor actual al inicio o bien a su valor final. También hablaremos del BAN y de la TIR, del valor actual neto y de la tasa interna de retorno que nos van a permitir comparar inversiones y ver cuál es más interesante. El tercer bloque y el más importante de la asignatura es el que se centra en el tema de los préstamos. Veremos sistemas de amortización con pagos constantes a tipo variable y otros muchos tipos que nos van a permitir amortizar ese tipo de préstamos. Haremos cuadros de amortización y al final nos centraremos en el tema del leasing que es muy similar a un préstamo pero habrá un valor residual que habrá que considerar. Por lo tanto estos tres grandes bloques son lo que van a constituir nuestro aprendizaje del tema financiero. Vamos a tener tanto teoría como abundantes casos prácticos. Para ello nos vamos a centrar o bien en un sistema tradicional de realizar los cálculos a base de boli calculadora o bien nos vamos a ir hacia el tema de cálculo con Excel, con hoja de cálculo. En este caso os voy a pedir que os centréis en hoja de cálculo porque yo creo que es lo que más os interesa de cara a vuestro futuro profesional, es lo que se utiliza en todos los sitios a nivel de empresa y por lo tanto lo que vamos a hacer es intentar que todo sea muy práctico y orientado hacia el campo en el que vais a trabajar. Los recursos con los que contamos son por un lado un clásico manual de finanzas que se denomina cálculo financiero teoría de ejercicios que es de la editorial Paraninfo y sobre todo nos vamos a centrar en un blog que se denomina masterfinanciero.es. En este blog tendréis tanto la teoría como los casos desarrollados con cientos de ejercicios, imágenes, hojas de cálculo, vídeos, audios, etc. Por otro lado también contamos con un blog de apoyo para el tema de Excel que se llama excelavanzado.com La metodología que vamos a utilizar se centra o bien en la resolución clásica con boli, papel y calculadora o bien orientada a hoja de cálculo con Excel. También vamos a utilizar medios escaneados, esto es pues la típica resolución a boli que se pasa por un escáner. Vamos a utilizar también fotos de pizarra de las aulas que se da a la clase presencial o bien sobre todo vídeos de YouTube que quizás es lo más interesante y audios, audios que en muchos casos están tomados directamente de una clase presencial. Para la evaluación lo que tenemos es una serie de prácticas, son abundantes y hay que hacer bastantes ejercicios. Luego tenemos una serie de exámenes parciales, uno por cada bloque y también al final tenemos en la fecha que la universidad determine un examen final. La comunicación pretendemos que sea fluida, será a través del aula virtual utilizando el foro que se establece, el correo del aula virtual con el profesor y una parte muy importante es utilizar los comentarios del blog. Puesto que tenemos en el blog todos los apartados teóricos desarrollados y todos los ejercicios prácticos resueltos, al final de cada post se encuentra el apartado de comentarios donde ahí podéis preguntar vuestra duda y o bien otro compañero puede interactuar o bien el profesor os puede responder. La idea es que la asignatura resulte formativa y que os forme tanto en el campo de las finanzas como en el campo de la hoja de cálculo, que sepáis manejaros a un nivel moderno para luego poder desarrollar vuestra actividad profesional. Para ello lo que hacemos es incidir mucho en las prácticas y se trata de que sea útil para vuestra vida personal y para vuestro proyecto profesional. Por lo tanto lo que me gustaría es animaros para que entréis en la asignatura a fondo, entendiéndola y practicando con esos ejercicios que lo que van a hacer es que establezcáis las bases financieras para luego poder ampliar en otras materias. Por lo tanto os doy la bienvenida a la asignatura y os agradezco la atención prestada.